hola que tal amigos de youtube nuevamente para que les saluda su amigo soma gamer y para que le doy la bienvenida al día de hoy mis amigos pues tenemos por acá algunas cosillas que comentarles mi amigo entre ellas se encuentra cuando nos bajan de rango también algunos premios mi amigo algunos premios de la temporada navideña ya sabes taca y en el tacaño no nos va a dar navidad respectiva en garena free fire y me refiero al mismo juego pues obviamente no hubo nada con temática navideña bueno hasta el momento lo que nosotros queríamos pero bueno antes te invito que te suscribas al canal que actives la campanita de notificaciones y nos dejes por acá un poderoso like así es mi amigo por favor donde está el área de donde está el área de suscribirse por favor activa la campanita donde diga todas las notificaciones si no nunca te van a llegar mi amigo ya sabes si das like a este vídeo es porque mi amigo te crecerá el pilín si no mi amigo pues te quedará pequeñito mi amigo cuéntame por acá abajo si lograste conseguir a cr7 oa cristiano ronaldo mi amigo porque lleva tengo un vídeo por acá en el canal en donde te muestro que ya está regresando cr7 mi amigo te estoy comentando también por ahí en ese vídeo el precio que tendrá cr7 así es mi amigo de que garena yo creo que fue estrategia y te lo va a vender si no es que te cayó mi amigo pues cualquier cosa yo te la pronuncio por acá dentro del canal bueno mi amigo y por favor ve a ver ese vídeo nuevo que tenemos así como otro videíto nuevo que tenemos también por acá en el canal mi amigo porque a veces youtube se pasa de lanza y no notifica mañana recuerda que tendremos un nuevo vídeo de la agenda semanal tipo 12 a 1 del mediodía bueno básate por ahí en el horario de guatemala bueno vámonos por acá pues a ver qué es lo que tenemos vámonos por acá al área de heroico no verdad no pero hoy con platino 4 pues mi amigo solamente a platino 4 pudimos llegar a esta temporada mira la verdad yo casi ya no le estoy metiendo a lo que es clasificatoria hay demasiados hackers amigos molesta sinceramente la situación pero bueno esperemos que algún día garena sea pie de nosotros y si logre cambiar las cosas bueno mi amigo y como estarás observando y bueno te había colocado por ahí el premio de heroico pero antes vamos a ver algo algo muy épico que está por acá pues mira la temporada número 18 dice ahí arriba ese 18 primero que nada vamos a definir eso que dice ese 18 significa si son que en español se traduce a temporada bueno la temporada número 18 e inició el 16 de octubre de 2020 y terminaría el día 23 del 12 o sea de diciembre de 2020 bueno entonces nos estarían bajando de rango el 23 de diciembre pero acá tenemos dos teorías y yo te voy a decir mi teoría y la otra teoría que podría ocurrir primero que nada podría ocurrir que el día 23 nos bajen bueno bueno el día 22 para amanecer el 23 y la teoría que es mía pues yo pienso que nos estarían bajando prácticamente en la madrugada del 24 de diciembre pues estaríamos iniciando noche buena ya directamente con orito con plata o depende por ahí al rango que te estén bajando mi amigo depende mucho de eso entonces para aterrizar ya ideas yo pienso que estaría finalizando esta temporada ya el día 23 por la noche y estaría iniciando el día 24 a las 4 de la madrugada o a las 3 en algunas regiones todo depende de tu región ok por acá nos vamos al signo de interrogación y vamos a ver hacia qué rango nos van a estar bajando por favor mi amigo quédate hasta el final porque te voy a mostrar incluso lo que son los premios de la temporada si son número 19 o temporada número 19 que se nos viene ya aproximando ok mi amigo y si estás por acá en bronce pues estarán bajando a bronce 1 si estás en el rango de plata bueno por ahí están los punteos tú puedes irlos viendo de cuánto a cuánto verdad si estás en el rango de plata te van a estar bajando a bronce 2 si estás en oro bueno en todos los rangos de oro pues de 1 hasta la 4 te estarían bajando a plata 1 si estás en platino te van a bajar a plata 2 si estás en diamante a oro 1 y si estás en el tan mencionado y amado heroico te van a estar bajando a oro 2 así de que mi amigo por favor participa por acá bajito de los comentarios y cuéntame en qué rango estás tú actualmente cuéntame por favor cuéntaselo al tío soma gamer bueno mi amigo ok ahorita nos vamos a ir a ver por acá lo que son los premios si te das cuenta por acá en este bueno vamos a ponernos por acá esperemos que cargue un poco así es mi amigo que ya nos cargó por acá el internet de la nasa y acá en donde dice ver todo pues obviamente nos aparecen los rangos y nos aparecen los premios cabe resaltar mi amigo que por llegar vamos a irnos es que yo soy muy nervioso y le paro dando clic rapidito bueno donde está por acá lo que es el premio de oro vamos a ver yo creo que es por acá quiero mostrarte lo que es el premio de oro que actualmente tenemos bueno aquí no me lo muestra creo que no me lo muestra pero vámonos por acá al rango de heroico y quiero que veas por acá este regalito que tenemos esto fue de la temporada número 18 pues si llegaste a heroico te van a estar te estarían dando lo que es esta camiseta de la chica como ya sabemos esta temporada fue directamente de las chicas y si tú llegaste a oro pues te estarían dando lo que es esta camisa bueno esto casi todo lo conseguimos yo la tengo incluso ahí en mi inventario bueno y ahí estamos basta ya pues ya vimos que cuáles eran las de la temporada número 18 ahorita vamos a ir a ver cuáles son los premios de la temporada número 19 por llegar a determinados rangos así de que vámonos para allá bueno mis amigos si tenemos por acá lo que son los premios de la temporada número 19 ahorita si vámonos para verlos así de que mi amigo prepárate cuéntame por acá abajo tu rango cuéntamelo por favor en cuál te vas a quedar pues o crees que vas a llegar a heroico todavía bueno mi amigo y a continuación aparecen lo que son los banners plata oro y platino mi amigo respectivamente a su color y viene por ahí al lado de el 19 bueno y por llegar ahorita te estarán dando lo que es esta chamarra chaqueta camisa no sé cómo le llame por ahí en tu país por favor cuéntamelo acá abajo como le llaman bueno también tenemos estos banners ya propiamente dicho ya de diamante y de heroico mi amigo esto es gracias al amigo arroba parte ff que es en las ingenia por ahí para conseguir información ok tenemos también para acá lo que es esta camisa de lo que es el rango de heroico mi amigo temporada número 19 bueno pues mi amigo y ya sabes pues que llegar a heroico ahorita es como tener el amor de ella es muy imposible pero no difícil así de que puedes conseguirlo ya tú te lo propones bueno mi amigo y a continuación vamos a irnos a ver lo que son los premios de lo que son los tokens de rank y token de free fire de manera tentativa dentro del juego vámonos para allá bueno pues y prácticamente que a continuación tenemos estos premios que están actualmente en token free fire tenemos lo que son estos premios bueno cuéntame por acá abajo los comentarios si tú ya los conseguiste de hechos tan feitos a mí no me gustan tenemos por acá lo que son los tokens de rank algunos de estos premios ya los tengo yo sin embargo no todos me gustan así de que en estos momentos te voy a mostrar lo que son los premios ya directamente la temporada 19 estos son de los de la temporada número 18 de la actual pues temporada vamos a ver qué es lo que tiene bueno y es que es esta skin la que estás observando en pantalla la que estaría viniendo para los toques free fire así de que mi amigo prepárate por ahí para conseguir lo que son más toques más lo que consiguiente los porque tendremos esto esto de manera tentativa mi amigo esto es de manera tentativo gracias a filtraciones no es de una manera por así decirte lo oficial ya sabes carena hasta el día de ese de ese cambio pues de temporada pues que se nos actualizan estas estas cuestiones así de que déjame para acá abajo los comentarios si tú ya tienes los premios de la actual tienda de toque en free fire mira la verdad tapabocas está bastante bueno lo que es la chaqueta está bonita el reciclaje de la tech weir o teach weir no sé cómo lo pronuncian ustedes aparte de eso también tenemos la contraparte de lo que sería lo que es la skin de la chica entonces cualquiera de los dos estaría viniendo como te vuelvo a repetir esta información de manera tentativa que estaría viniendo en los toques bueno los premios anteriores si son oficiales por respecto a los rangos de oro y heroico que nos estarán dando bueno mi amigo y por lo que es el lado de heroico pues los toques de rank pues te estarían dando lo que es esta skin mi amigo esta si te das cuenta tiene un diseño de heroico en la espalda entonces por eso es de que muchos youtubers hemos estado especulando con respecto a esto se llama visado de maestro visado de maestro no sé cómo se pronuncia en portugués pero muy probablemente esté viniendo lo que es esta skin para los toques de rank mi amigo así de que déjame por acá abajo los comentarios que fue lo que más te gustó de todo lo que te mostré en el vídeo si te sacarías esta skin si es que viene mi amigo así de que ya sabes tu amigo soma gamer se despide comparte distribuye mi amigo dale like nos vemos adiós